Y en un entorno tan fantástico y tan maravilloso como esto, el Batán de Villaba, al lado de la Trinidad de Arre, a tan solo unos minutos de Pamplona, hemos venido para echar la caña y ver cuánto talento somos capaces de pescar para nuestro Minuto de Gloria. Si quieres ayudarnos, solo tenéis que poneros en contacto con nosotros a través de nuestro mail, lacaraocultadelaluna2010.com o contactar con nosotros a través de nuestro grupo en Facebook. Pero el Minuto de Gloria de esta semana comienza ya. ¡Gracias! ¡Gracias!